Hola amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Yo estoy muy feliz porque otra vez es miércoles de Selegrini y el día de hoy les voy a enseñar, como ya vieron en el título del video, algunos trucos de WhatsApp. Y todo gracias a esto. Si llegamos en este video a 4 mil likes, hacemos otro video de otros trucos. Y yo al ver que en verdad les gustan mucho, pues les traje algunos otros trucos más. Y si llegamos a 5 mil likes en este video, hacemos otro de diferentes trucos de lo que ustedes me dejen en los comentarios. Trucos de WhatsApp que no conocías. No sé si ustedes hayan visto a algunas personas que mandan mensajes con las letras en cursiva o en negritas. En esta ocasión voy a enseñarles cómo hacer eso. Para poner las letras en negrito, lo único que tenemos que hacer es al inicio poner un asterisco y comenzar a escribir. Y al final simplemente tenemos que cerrarlo con otro asterisco y observa. Automáticamente se van a enviar y se van a ver en negrito. Si queremos que las letras sean tachadas, lo único que tenemos que poner es al inicio este símbolo y lo mismo. Escribir una oración y al final cerrar con el símbolo. Observa cómo las letras se ven tachadas. Y por último, si queremos que las letras sean cursivas, lo único que tenemos que poner es un guión bajo al inicio. Y ya escribimos la oración. Al final solo cerramos con un guión bajo y lo mandamos. ¿Notas la diferencia? Este truco lamentablemente solo se puede utilizar en Android y pues se trata de que cuando tú quieras tener una conversación en un grupo o con alguna persona en específico y no quieres que todos los demás vean que te conectaste o estás conectado, lo único que tienes que hacer es esto. Te metes al grupo o al chat de la persona y vas a los tres puntitos que se encuentran en la parte superior derecha del celular. Te vas a la opción de más y donde dice crear acceso directo le presionas. En la parte de abajo dice atajo creado de la conversación o el grupo en el que estás. Entonces te vas a tu página de inicio y ahí va a salir directamente la conversación. Entonces ya simplemente lo único que vas a hacer es presionar y tendrás el acceso directo a esa conversación y te saldrás sin necesidad de abrir la aplicación de WhatsApp. Y nadie sabrá que te conectaste o que estás conectado. Personaliza el sonido de notificación de WhatsApp según sea el contacto. Así podrás distinguir si te está hablando tu novio, tu mamá o tu amigo. Nos metemos al perfil del contacto. Ahí en notificaciones viene la opción de cambiar el tono cuando esa persona te mande un mensaje. Así cuando lo escuches sabrás muy fácil quién te llama o quién te ha mandado un mensaje. Si eres de los que le sube a todo el volumen en altavoz cuando recibe una nota de voz, tienes que saber que lo único que necesitas es ponerte el celular como si estuvieras en una llamada. Así tendrás más privacidad y podrás escuchar mejor las notas de voz que te manden. Contesta un comentario en específico en el grupo. Pasa que tú quieres contestarle a una persona algo pero ya pasaron ese tema o ya simplemente ya nadie está hablando de eso. Lo único que tienes que hacer es ir a ese comentario y seleccionarlo. Ponerle responder y automáticamente el comentario va a aparecer. Tú contestas con lo que tú quieras, lo que sea. Y van a aparecer su comentario y el tuyo. Cuando no quieres que alguien vea una conversación que no debes de tener y sin eliminarla, lo único que tienes que hacer es archivarla. Observa, pareciera que eliminaste esa conversación. Sin embargo, está oculta en un lugar secreto. En iPhone lo único que tienes que hacer es ir a chats archivados y ahí se va a encontrar la conversación. Puedes continuarla o puedes desarchivarla y va a volver a aparecer en donde estaba. Si necesitas liberar espacio en tu celular pero no quieres borrar todos los mensajes, simplemente tienes que hacer esto. Selecciona los mensajes que más te importen y márcalos con esta estrellita. Verás que aparecerá en esta esquina. Y así tienes que hacerlo con todos los mensajes que quieras que no se borren. Al final simplemente tienes que poner vaciar chat, eliminar todos excepto mensajes destacados. Así nada más quedarán los que te importan. Espero les hayan parecido muy útiles estos trucos, pero recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tampoco se vayan a pasar de listos ocultándole cosas a las personas que quieren. Pero tampoco está bien que esas personas anden husmeando en sus celulares, así que mucho ojo. Yo ojo, cuate. Mucho ojo. Mis redes sociales son estas que están apareciendo aquí abajo para que me sigan y me sigan y vayan y síganme. Y por si no lo sabían, yo al final de cada video respondo una pregunta que alguien, una personita maravillosa me dejó en el video pasado. Y la pregunta de esta semana es... Selegrini, ¿por qué youtuber cambiarías a vanas? Por ninguno, ay por ninguno. ¿Pero cómo se llama el que está guapito? ¿Rubios? Rubios, sí. O sea, ¿por qué está guapo? Sí, porque yo no soy interesada. ¡Vanas! ¿Por qué youtuber cambiarías a Selegrini? ¿Por qué Isi Naistat? Es hombre. ¿Y qué? Tú también me puedes dejar una pregunta aquí en los comentarios y yo la voy a responder al final de mi siguiente video. Los quiero muchísimo y nos vemos a la próxima. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! Gracias.